Uno de los principales objetivos de la Cámara es siempre buscar y detectar oportunidades de negocio en mercados internacionales. En esta línea firmamos un convenio de colaboración con la Cámara España-Iraq, precisamente para canalizar todas las oportunidades de negocio que el mercado iraquí tiene actualmente para las empresas de Castellón. En concreto, el Kurdistán es una región muy rica que ha experimentado un boom económico muy importante en los últimos años y queremos trasladar esas oportunidades de negocio a las empresas de Castellón en los sectores de la cerámica, agrícola, sanidad, turismo e inversión.